Muy buenas tardes amigos, hoy miércoles 27 de septiembre del 2023, después de un par de días el expresidente Rafael Correa habla nuevamente de la coyuntura actual y de los hilos y las sorpresas que puede haber en esta segunda vuelta electoral. Al expresidente le preguntaron, ¿qué opina usted acerca de esta segunda vuelta y de este porcentaje de ventaja que tiene Daniel Loboa con Luisa González, que cada día se va haciendo menor? Si no se quiere perder, ¿qué fue lo que dijo el expresidente? Quédese hasta el final de este video. Antes de iniciar le pido amigo que se suscriba, active la campana de notificaciones, me siga en la página y si desea puede contribuir en el botón de unirse. Veamos ahora si las palabras del expresidente Correa en referencia a la segunda vuelta electoral. Lo que decía yo, porque en anteriores ocasiones hemos conversado con usted incluso más tempranito, 5 de la mañana, 6 de la mañana, obviamente con el horario europeo, pero ahora está por México. Qué bien, qué manera de viajar, qué envidia, qué manera de viajar. Bueno, doctor Titorino, por favor. No sé, es complicado hay una vez, es demasiado, creo que viaja demasiado. Quisiera viajar menos, porque incluso tengo que grabar algunos libros, ya tengo más de un año de retraso con un libro que tenía que entregar en junio del año pasado, ¿no? Así que debo viajar un poquito menos. Bueno, bien, doctor. Un gusto, economista y señor expresidente del Ecuador. La última vez que también vivo en Zúper, lo tuvimos una vez también presencialmente acá. Economista, vamos a entrar al grano, vamos por la cuestión política, que estamos a un paso a víspera de otro proceso electoral. Siendo lugar a dudas, y creo que estos adversarios y adherentes a su posición política lo reconoce. Usted es uno de los, y creo que sin lugar a equivocarme, el actor más importante, pese a que no esté dentro del campo de juego, tomando términos futboleros, pero usted prácticamente es el director técnico de una campaña, ¿no? Y vemos que de aquí a lo que sucedió hace dos años atrás, va variando poco a poco las cuestiones políticas, porque hay personas que se dicen soy correyista, y hay otro grupo que dice su adversario soy anticorreyista. Pero vemos que ha salido una nueva camada de electores, que es la gente joven, que a la final no le interesa si es correa o si es anticorrea. Y ese es el voto, según los entendidos que yo comparto, y lo vimos en el resultado de la primera vuelta, que lo captó el señor Novoa, porque es un voto joven, que a la final no está interesado ni lo uno ni lo otro. Estamos hablando del pasado de la década. ¿Cómo volver a captar ese voto? Porque ese es un voto de 24% y es un voto de, también lo dicen los entendidos y también lo comparto, es un voto volátil, porque irónicamente el voto que tiene el señor Novoa no es un voto duro, y es el voto que puede cambiarse y a la final es el que va a decidir las elecciones. Aparte del debate, que creo que también esto va a ser muy importante y decisorio, ¿cómo cambiar, llegarle a la gente joven, que no sabe lo bueno que usted hizo, ni lo malo que hizo según su adversario? ¿Cómo llegar a ello, señor presidente? Gracias por esa pregunta. Mira, en primer lugar, yo soy el más importante actor y jugador sin estar en la cancha. Créanme que nunca me ha interesado ser importante, sino tan solo ser útil, sobre todo para mi pato. Y si fuera por mí, si alguien pudiera tener esta responsabilidad sobre sus hombros y quitarla de los míos, me estuviera muy agradecido. Hemos hablado al inicio de que viajo demasiado, precisamente por esto. Entre otras cosas, porque en verdad mi estadía aquí en México es por la campaña, pero también tengo que hacer un par de entrevistas para Rosa Tudeo, donde tengo un programa y tengo la cumbre de Grupo Espuela el 29, 30 de septiembre y el primero de octubre. La mañana es el debate en jueves. Yo también tengo esas actividades, pero básicamente me quedo hasta después del 15 por la elección. Entonces, nunca he buscado ser importante, siempre he buscado ser útil. Y si alguien más fuera de esta responsabilidad, ¿cómo se lo agradecería? Para poder quedarme un poco más en casa. Entonces, la primera reflexión, la segunda, que eran correístas, anticorristas, nunca había que ver esa división. Esa división la puso mucho la prensa para polarizar y para hacer que la gente piense con las vísceras y no con las neuronas. Entonces, me cae mal Correa, te dio Correa, voto contra el Correismo, así que el Correismo me dio casa, carretera, educación. Decido ganar un meca y se votaba por simpatía o antipatía, lo cual es un absurdo. Esa es la forma del desastre. Y aquí viene la tercera reflexión, respuesta a su pregunta con respecto a los jóvenes. Sí, tal vez los jóvenes de 18 años, hace 7 años tenían 11 años. Cuando yo empecé la presidencia en el 2007, hace 16 años tenían 2 años. No se acuerdan ya de nuestro gobierno. Pero sí pueden investigar, sí pueden preguntarle a sus padres. Porque los jóvenes son algo más que TikTok. Ahora se cree que los jóvenes son solo TikTok. Tenemos un opositor que en su pauta a los jóvenes no se enmedia propuesta. Sale haciendo flexiones de pecho, corriendo a la playa con su esposa. Yo creo que los jóvenes son un poco más. Muchos que pueden pensar, pueden reflexionar, son críticos, pueden investigar, que aman a su padre. Y ese es mi mensaje de la juventud, ¿no? Ustedes todavía no vivieron nuestros bienes. Pero investiguen, investiguen en el Ecuador de ahora, investiguen en el Ecuador de ahora, del 2007 al 2017. Cuando éramos el segundo país más seguro de América Latina, estamos entre los más violentos del mundo. Cuando nos llamaba Europa el jaguar de América Latina, por el crecimiento económico, fuimos los campeones. Reducción de la pobreza, reducción de la inequidad. Teníamos el segundo sistema vial, el mejor sistema, segundo mejor sistema vial de América Latina. El segundo nivel de infraestructura, mejor de América Latina. Eso va más allá de la vialidad. Son aeropuertos, puertos, etc. Solo nos superaba Panamá por el canal de Panamá. Investiguen, queridos jóvenes. Pregúntenle a sus padres cuándo vivían mejor, cuándo podían salir tranquilos a la calle, cuándo podían viajar por su propia patria, cuándo teníamos turismo. ¿Cuándo Ecuador era ejemplo de lo bueno en el mundo? De confianza en la democracia, de buen gobierno, de servicios públicos, donde se sacaba un pasaporte, una cédula gratis, sin tramitadores, a bajo costo y en 20 minutos. Pregúntenle, averigüen. Y ese es mi mensaje a los jóvenes. Yo tengo fe en los jóvenes. Vamos a ganar entre los jóvenes. Porque los jóvenes, por favor, no insultemos la inteligencia de los jóvenes. No es TikTok, no es un muchacho que sale en camiseta miope pudito, haciendo flexiones de pecho, corriendo con su esposa. Los jóvenes son mucho más que eso. Son reflexivos, tienen amor de patria, investigan y sé que votarán a conciencia. Ocho con once minutos. Estamos conversando con el economista Rafael Correa. Alexander Moreira. Gracias, mi querido Jefferson. Buenos días, estimado economista. Mira, usted mencionaba hace un instante que ahora Ecuador ya no es ejemplo de lo bueno como lo fue en su gobierno, sino que ahora es ejemplo de lo malo. Y eso creo que está ratificado en varios ámbitos. El tema económico, el tema de inseguridad y sobre todo en este. Ahora los números o la data nos muestra que estamos entre los cinco países más peligrosos del mundo. Y que en estos últimos años hemos tenido más muertes violentas en toda Latinoamérica y en el mundo, inclusive. Habla de 10.000 muertes solo violentas, aparte de las que pasaron en pandemia y todo eso. Esto genera miedo en la ciudadanía, temor. Inclusive deprime el tema del accionar productivo. ¿Qué le puede recomendar a usted, a Luisa González? ¿Qué nos puede decir a los ecuatorianos respecto de lo que está pasando en el cuadro en el tema de seguridad ahora? Porque, como usted lo dijo, cuando usted fue presidente éramos el segundo país más seguro de Latinoamérica. Que, Alexander, la seguridad, y tú eres joven, la seguridad es un bien mayor, es un bien fundamental. De ahí se derivan las demás bienes. Yo vivo en Europa, región mucho más rica que Latinoamérica. Te aseguro que la diferencia en el nivel de vida no es el nivel de riqueza, no es que la gente tenga su casa, su carro. Es que puede tener sus casas sin murallas. Es que sus hijas pueden tomar el tren, que son de excelente calidad, llegar a las 11 de la noche a la estación y caminar 10 minutos a su casa sin peligro de que la violen, la maten, la salen. La gran diferencia, pregúntale a cualquier persona que vive en Estados Unidos, Europa, en el mundo de desarrollo, no es la riqueza material, es la seguridad. Y esa seguridad la hemos perdido en el país. No es que tampoco éramos los países más seguros del mundo. En el mundo se desarrolló, sí éramos los más seguros. Yo estoy convencido que para nuestro nivel de ingreso per cápita, cobré el país más seguro del planeta. Que somos nosotros un país de renta media. Para algún país de renta media era más segura América Latina, del mundo tal vez, para nuestro nivel de renta. En América Latina éramos el segundo, nos ganaba Chile. Pero Chile tiene el doble de ingresos per cápita que nosotros. O sea, para nuestro nivel de ingreso, éramos un país muy seguro. Pero obviamente si lo comparas con Japón, no con Estados Unidos, Estados Unidos es un país bien violento, con Canadá, todavía no faltaba. Pero íbamos bien sabiendo. Hemos perdido un bien mayor, entendamos. Jóvenes, ya que lo mencionaron ustedes, jóvenes, entendamos. Hemos perdido un bien mayor. ¿De qué te sirve que tu familia tenga recursos, riqueza? Si caben los muros, tienen que ser más altos para que no los asalen. Si no pueden salir a las calles tranquilos, esa paz es invaluable. Sin seguridad no hay libertad. Los neoliberales no hablan de libertad. ¿Qué libertad tienen si no pueden salir a las calles? ¿Qué libertad tienen si no pueden pasear? No pueden ir a la playa para que no los asalen. No pueden viajar de noche para que no les quieran una pedra de parabrisas, que hagan parar el carro y los asalen. ¿De qué libertad? Sin seguridad. No hay reactivación económica. ¿Quién va a venir a invertir a este país? A Ecuador. ¿Qué turista va a venir al país? No sé si conozco. Los cinco mayores países, proveedores de turismo, portadores de turismo, entre Estados Unidos, del mundo, han puesto alerta roja para Ecuador. ¿Qué turista extranjero? Entonces, es obvio que hay que recuperar esa seguridad. Ya lo hicimos. Sabemos cómo hacerlo. A algunos les molesta. Y a los jóvenes, a los congresos, es que ya no es ver el pasado, sino el futuro. Por supuesto que hay que ir a este país, ese país es muy bueno. Pero por lo que hay que seguir al futuro. Ya lo hicimos. Tenemos el equipo, la experiencia. Y juntos lo volveremos a hacer. Por supuesto que hay que concentrarse. Pero ¿cómo, economista? En recuperar ese bien mayor. Pero como ya lo hicimos, pues también, perdóname que te conteste con obviedades, ¿no? Primero, para hablar de seguridad hay que entender la seguridad. Cualquiera habla de seguridad y no entiende. Hay dos niveles de seguridad, o dos segmentos. La delincuencia común, que se estima que es responsable solo del 10% de la muerte. Y la delincuencia organizada, responsable del otro 90%. Son dos estrategias totalmente distintas. Para la delincuencia común, para el ladronzuelo, el agresor, el que te robe el celular. Por supuesto, mano dura siempre. Más policía, más pistolas para policía, más chalecos, más cárceles. Pero también mano solidaria, no solo mano dura. Más desarrollo humano, más empleo, más ingresos. Una estrategia totalmente distinta para el crimen organizado, que no obedece a condiciones socioeconómicas, sino a la perversidad del ser humano. Normalmente escriben transnacional, por la codicia, la ambición. Sin límites ni escrúpulos. Te utilizan actualmente niños de 10 años para el microtráfico y son bandas organizadas. Para eso, eso se combate de otra forma. Se combate con inteligencia. Desmantelaron los servicios de inteligencia. Ahora, la poca inteligencia que tenemos a manos de un inepto como Fautocove para perseguir a los opositores políticos. Nosotros tenemos inteligencia hasta en las cárceles para anticiparnos lo que querían hacer los capos de la mafia encarcelados. Ahora las mafias se dirigen desde la cárcel. Se requiere tecnología para detectar ruta de la droga, ruta del dinero. Pero si cortas la ruta del dinero, se quedan sin el negocio. ¿Y de qué les sirve? Tratar de continuar con esas organizaciones criminales si ya no tienen que negociar. Y se requiere de cooperación internacional porque normalmente es crimen transnacional. ¿De dónde viene la droga? De Colombia. Se está articulando con Colombia como nosotros nacíamos. ¿A dónde va la droga? A Europa. Se está articulando con Europa. A Estados Unidos. Se está articulando con Estados Unidos. Ustedes ni lo entienden. No son los que han. Nosotros lo hicimos y lo volveremos a hacer. Pero eso es una gran diferencia. Y lo digo sinceramente. Incluso antes de mi gobierno, con Bucarán, con Luzo Gutiérrez, con Maguá. El crimen organizado no había tomado el Estado. Ahora lo ha tomado. Es claro que le agravé la situación. Es que por primera vez en la historia el crimen organizado... Está en los dos mil gobiernos. Se portaba abierto a ti. Lo hay en Europa. Es donde llega la droga. Lo hay en Estados Unidos. La gran diferencia es que era en Ecuador. Ese crimen organizado se ha tomado el Estado. Se ha tomado parte del gobierno. Ahí está en el Gran Padrín. Sistema de Justicia. Fuerza Pública. Lo denunció el propio invador metiche de Estados Unidos. Los narcos generales. Por eso puede actuar con tanta impunidad estas mafias del crimen organizado. Por eso el primer paso de combate es un crimen organizado es el combate con Estado organizado. Y es depurar la cúpula de la policía porque hay complicidad en la Fuerza Pública con ese crimen organizado. Para hablar de seguridad hay que saber de seguridad y aquí cualquiera te dice cualquier cosa. 8-20 minutos. Otro de los temas en los que usted tiene vasta experiencia. Economista, estamos ya en el último trimestre en el último trimestre de este año. Vamos a cerrar con un déficit fiscal de aproximadamente 5 mil millones de dólares. Para remate de esto ganó el sí en la consulta popular que propuso el gobierno. Son 1.200 millones de dólares menos. A esto le sumamos que estamos de cara a un fenómeno el niño. Económicamente, ¿cómo le haría en el caso de ganar Luisa González frente a la situación económica que no se avizora muy positiva? Pregunto esto por sus conocimientos y también por su experiencia como presidente incluso en momentos duros como el terremoto. Una precisión. En la consulta popular se le dio a su bien y la propuso el gobierno y ahora estuve en contra. La impuso la Corte Constitucional y eso es una de las cosas. Ah, pero ahí la metieron. Ahí la metieron allí. Se han acostumbrado a gobernar de la Corte Constitucional puesta por Trujillo. Y con nosotros vamos a tener que seguir gobernando. Eso no lo vamos a permitir. No van a querer bloquear a nuestro gobierno. Por eso no hemos descartado la posibilidad de una asamblea constituyente. Porque no permitiremos que nos bloqueen de esa estructura de Trujillo que se tomara en el Estado. En todo caso, el plazo es un país quebrado. Mire, ¿para qué tenemos el problema? Hay cosas urgentes. La seguridad y la reactivación económica. Cosas emergentes que no las buscamos pero están ahí el fenómeno del niño. Y cosas permanentes. Educación, salud, vivienda y infraestructura que hay que seguirlas rescatando. Pero toman mucho más tiempo. En urgente, la seguridad y reactivación económica que ayuda a la seguridad. Porque le decía, si hay un segmento de esa inseguridad que responde a la delincuencia común que tiene que ver con desarrollo humano. Con falta de empleo, aumento de la pobreza, falta de ingresos, etc. El plazo es un país quebrado. La situación es gravísima. Sí, hay un déficit no resuelto de 5 mil millones de dólares que lo están pateando para el próximo año. Viene un farsante con el ministro Arocemen. Hemos bajado el déficit. Lo que hacen es pasar deudas de ahora, cuentas por pagar ahora el próximo año y subregistrar. Entonces ellos disminuyen el déficit porque no se registra el gasto este año si no el próximo año. Pero el próximo gobierno va a tener un problema gravísimo. Y los vencimientos de deuda. Mire, yo es el país con 38% de deuda pero sembrado el país de obra. Además que no, que empecé de cero. Empecé como de 20%. Aumentó unos 18 puntos. 20 puntos ponga la deuda. Ahora es 67%. Aumentó 29 puntos. Pero no ha puesto un plato nombrado público. El país quedó en deuda y la plata afuera porque ha habido fuga de capital. Y esos vencimientos de deuda los tenemos que enfrentar. Entonces la situación es gravísima. Eso se llama. Con el déficit fiscal necesidad de financiamiento son unos 9 mil millones de dólares. Entonces el problema es gravísimo. Menos los 1.200 millones de Yassuní. Pero el próximo gobierno encuentra un puesto bajo. Gracias a Dios tenemos el equipo, la experiencia, no va a ser fácil pero se puede hacer. Que anteviento fundamental esa reserva de 7 mil millones que 55% son dineros públicos que están financiando el problema rico del planeta que es Suiza. Tienen que venir a financiar al Ecuador. Que se pone en riesgo de la organización es mentira. Ya se ha demostrado. Que no se puede tocar la reserva porque se puede tocar la organización. Ya la tocaron 2 mil millones para pagar dedo externo. Siempre lo dijimos. Eso era para respaldar dedo externo en manos de los propios banqueros. Entonces no se requiere tanto de exceso de reserva. Traer al país para reactivar la economía. Pero economista, hoy está blindado, ese recurso está blindado a día de hoy. A través de la ley de fortalecimiento de la organización está blindado ese recurso. Porque convirtieron al Banco Centenario de Cancía para que le guarde la plata para garantizar el de los bancos. Hay que hacer reformas a la ley. Desmantelamiento de la patria. Ley económica urgente. Felizmente la tengo mayoría porque Daniel nos va a estar proponiendo lo mismo. Nos copió, ¿verdad? Que nos va a apoyar en la asamblea. Eso va a pasar, ¿no? Y podemos tener esa plata, traer esa plata al país. 500 millones por la fuerza pública para el combate a la inseguridad. Pero también pagar a los municipios que son grandes generadores de obra pública y eso genera empleo. La rehabilitación vial que está destrozada y que también es gran reactivadora de la economía. Fundiar CFN va en Ecuador para dar financiamiento a la pequeña, mediana, gran industria y reactiva la economía. ¿Y sabe cuál es la mejor manera de revertir el déficit? Con crecimiento económico. Porque cuando hay crecimiento económico se genera ingresos, con ingresos genera impuestos y con impuestos disminuye el déficit. Esta gente está en torpe que su política de autoridad fiscal contrae la economía y aumenta el déficit. Esto ya ha habido ejemplos históricos. Franklin Delano Russo es considerado uno de los tres mejores presidentes de la historia de Estados Unidos durante los años 30 y parte de los años 40 presidente. Ganó cuatro veces seguidas consecutivas la presidencia de Estados Unidos y llegó en el momento de la Gran Depresión de Estados Unidos. Reactivando la economía generó crecimiento económico, generó ingresos tributarios y disminuyó el déficit. No hay mejor manera que combatir el déficit que generando crecimiento económico y ese crecimiento económico lo lograremos no únicamente pero sí principalmente trayendo nuestro propio dinero 1.500 millones de dólares que ahora en lugar de financiar a Ecuador está financiando a Suícesa. Bien. Economista, rapito, permítame hacer aquí un pequeño paréntesis para saludar a muy buenos amigos suyos y que también son muy buenos amigos nuestros incluso panelistas nuestros como Fernando Cedeño Rivadeneira él es nuestro panelista y hoy asambleísta. Pero ya se despertó Fernando. Ya se despertó. Bueno, llamo a la 11 de la mañana y tengo que pedir disculpas por despertar. Margarita Ventimilla concejal de Puerto Rico. Un abrazo, Fernando. Es broma, es broma. Alexander Moreira también fue concejal por la Alianza País en esa época. Félix Alcibar también está en sintonía me dice salúdame a Almashi y también Margarita Ventimilla y Martín Sornosa porque si lo conoce usted a Martín Sornosa que todo el mundo dice que es el jefe de los lobos. Nosotros ahí le hacemos una broma y le cambiamos el género. Porque sí vi sus aclaraciones pero ¿hasta dónde ha llegado la maldad humana? ¿Hasta dónde llega? ¿Y cómo los pone mal? Saca una foto y el jefe de los lobos acompaña a Luisa cualquiera pegándole un tiro cree que está haciendo un favor a la patria. Terrible. Terrible. Irresponsabilidad y maldad terrible. Terrible aquello. 8 a 25 títulos por favor. Economista usted ha hablado de seguridad pero yo creo que en el país lo que no existe es seguridad jurídica. Hemos perdido toda la confianza a las instituciones porque no funciona. Vemos al ejecutivo que prácticamente créanme que tenemos dos estados el uno dominado por el gobierno legalmente y constitucionalmente constituido y el otro manejado por el crimen organizado. Para muestra un botón nosotros aquí tenemos dos SRI el uno del gobierno y el otro de la famosa vacuna que hay que pagar. Vemos instituciones como la fiscalía la corte nacional la judicatura peleándose entre ellos la corte constitucional con la fiscalía con el Consejo de Participación Ciudadana y usted dijo una gran cosa al principio el odio ¿usted cree que podrá venir un líder en el caso de la señora Luisa González de tratar porque eso si bien hay que respetar la independencia de la función en el Estado es necesario que alguien la lidere y que estas personas que están en estas instituciones circunstancialmente en estos momentos unan esfuerzos para trabajar conjuntamente ¿cómo vamos a combatir al que me he organizado si todos estamos peleando contra todos? ¿Usted cree que puede haber una armonía y que la gente vuelva a creer en las funciones de las instituciones del Estado? Porque eso es lo que nos hace falta. Ya lo logramos una vez lo vamos a lograr juntos nuevamente pero en todo caso mire la mediocridad la liderazgo de los satanistas y lo que se requiere es liderar ¿Usted cree que si hubiera sido presidente hubiese aceptado la decisión del juez Pillo que ordenó que se traslada a Fisto jefe de los choneros creo que ¿no? Sí economista pero ahí hay algo que aclarar el juez ¿Usted no aceptaba? No pero escúcheme Yo me iba a la casa Sí, sí pero escúcheme A la final usted no sabe que el juez el juez le pidió el juez le pidió al ENAI que mande que mande la documentación y el ENAI se hizo loco y no envió nada Esto es lo que nacimos ayer eso es un pretexto pero es un irresponsable Pero también hay falla del ENAI economista Puede ser Puede ser que dio el pretexto en la ineficiencia del gobierno de Lazo y tal vez la complicidad del gobierno de Lazo pero que el juez Pillo es Pillo No nos engañemos No estamos de acuerdo Yo prefiero que me digas autoritar o que me digas a poner en riesgo la vida de nuestros ciudadanos y no nos engañemos aprendamos de la historia Mire, esto nos pasa por sabidos por la cultura de trampa cuando se empezó a hacer trampa nuestros propios opositores incluso simpatizantes pero que decían ya no, Correa ya otros más aplaudían todas las trampas contra los dos La consulta del 2018 fue una gran trampa que destrozó al país donde la segunda pregunta era solo para bloquear mi candidatura presidencial pero las leyes rían hacia el futuro Si la consulta fue en el 2018 se prohíbe reelección presidencial para el futuro y prefiero una retroactiva en el 2008 para bloquear mi candidatura ¿Usted cree que si hubiera estado latente y mi posibilidad de ser candidato a la presidencia hubiesen hecho todo lo que han hecho la destrucción de la paz? Luego la pregunta 3 era un verdadero golpe de Estado se peleaba con la fiscal la fiscal con todo el mundo mide la controlabilidad que tenía motora de instrumentos de persecución y toda una degradación terrible y el mal ejemplo cunde por doquier que es un presidente de república que es un delincuente un inepto total pero que además el problema es contundente acuérdense a los 5 de Pachacute que le pidieron plata por el voto y los denunció luego cuando bajaron el precio ahí se retiró la denuncia y empezaron a votar con el gobierno ¿Se da cuenta? El ejemplo que hizo para la ciudadanía para el grupo de Tapillo que con nosotros tenían miedo de pedir con él ahora sí la pide ¿Por qué? Si el presidente hace eso yo hago eso y mucho más Lo de la fiscal más claro el plagio de la fiscal no puede haber y persigue a Yana con tal de protegerse y la protegen también la Universidad Central dijo que era impericia imagina los mensajes que se envían hagan trampas no pasa nada la degradación moral de la patria es total pero por supuesto con liderazgo con mensajes claros se puede rescatar ese país ya lo hicimos porque algo similar no tan grave pasaba antes de nuestro gobierno miren para mí Abdalá Bucará es lo peor de la política ecuatoriana pero cuando lo sacaron de puerto fue Trump y eso fue en el 96 de ahí se recuerda la inestabilidad que hubo porque no hubiera ser Trump claro entonces ya nos votaron 44 votos declarando locos bueno puedo dar golpe de Estado puedo hacer lo que me la hagan y cuando llega el poder en el 2007 los tres gobiernos antiguos ninguno había acabado su periodo y habíamos tenido 7 presidentes en 10 años y el país estaba a la deriva con nosotros se acabó la Trump se institucionalizó el país la gente volvió a tener fe en la democracia viene el 2017 nos traiciona Moreno la consulta popular del 2018 la sacaba de Glass en el 2017 la salida de Glass de la vicepresidencia de nuevo empezó la Trump y con la cultura de la Trump todos perdemos ojalá aprendamos la durísima experiencia hoy lloramos lágrimas de sangre por permitir tanta Trump en lugar de tener referencias morales claras bien o mal 8 de la mañana con 30 minutos o contra Correa si es contra Correa se permite todo y hoy lloramos todos lágrimas de sangre 8.30 Alexander por favor presidente creo que estamos ya también con el tupito encima creo que es importante en este evento político que se viene el debate ya el día domingo es trascendental precisamente quisiéramos tener su percepción sobre la estructura que va a tener el evento y obviamente también su mensaje para los portobejones y los maravitas y los ecuatorianos de hecho que nos ven en el mundo entero entonces pues si sería importante también que ya en este evento político hay que decir va a ser un debate más claro pero no porque sea mejor el esquema sino porque ya no son 7 sino que son solo 2 y alguno contra 1 pero créanme que son unos ineptos de la democracia no entienden lo que es un debate o sea prácticamente un debate contra la moderadora la moderadora usted sabe que puede interrumpir si no le gusta la respuesta esa interrupción no se des cuenta del tiempo o sea si 5 segundos interrumpió usted tenía 25 segundos solo le quedan 20 segundos y si usted reclama la paga en el micrófono se imagina si el presidente de la república estudia la reelección se imagina la falta de respeto por ese presidente que un moderador moderadora lo puede interrumpir porque no está de acuerdo con la respuesta le apaga el micrófono ¿qué le parece? el cuarto L son cuatro L económico, seguridad social y política cuarto L ni siquiera las preguntas son intercambiadas es la moderadora la que se las pregunta debatir con la moderadora la moderadora la que decide si están correctas o incorrectas la respuesta eso lo hace el pueblo ecuatoriano esto que les encanta tanto los modelos gringos yo creo que hay muchos admirables en Estados Unidos yo estudié en Estados Unidos ¿por qué no sigue el ejemplo del debate de Estados Unidos? hay un sistema hipertidista entre los dos candidatos republicanos y demócratas acá pone uno de los esquemas más raros y tal vez también para proteger a Novoa porque es tan rígido que no se evidencia la falencia es difícil evidenciar la falencia del oponente pero me parece un atentado a la democracia el sentido común y al concepto de debate en el Consejo Nacional y el Poder también la herencia está repleto de ineptos Economista la primera pregunta de Tito el comentario pregunta que hizo Tito decía algo que es una gran verdad que muchos lo reconocen y que hay otros cuantos que tampoco no les gusta mucho usted es el político más relevante de los últimos años en este país tanto es así que cuando apoyó directamente la candidatura de Lenín Moreno que luego los traicionó Lenín ganó luego ya usted estaba fuera del país el señor Andrés Arauz fue candidato y no ganó la presidencia Arauz hoy tenemos a la señora Luisa González que también irrumpe en la política ecuatoriana como al ser desde ya la primera mujer que llega a una segunda vuelta electoral por votación popular sin embargo las encuestas hasta ahora dan una diferencia de 5 6 7 dependiendo que encuestadora incluso veía la de Omar Maluc hace pocos minutos veíamos y le da una diferencia de 4 puntos a favor del señor del señor Novoa es decir si usted está aquí las cosas son distintas ¿cómo hacer para revertir lo que hoy por hoy grafican las encuestas en el país? bueno ¿qué encuestas? porque nosotros también tenemos encuestas estamos arriba las encuestas de Omar Maluc no sé si el público conozca son encuestas muy serias pero son online en la web el que responde y obviamente hay un servo contra nosotros porque gran parte de nuestro electorado está en sectores marinales sectores rurales que no tienen acceso a internet o si tienen acceso es costoso y no se ponen a responder encuestas en internet entonces en realidad con esas encuestas comunicaliza está contratado por Novoa de Chocetas o Maluc que no está contratado por nadie hay un sesgo hacia abajo de nosotros estamos arriba pero lo más importante de esta altura es la tendencia también nos llegó a la segunda vuelta a ser desconocidos por una serie de accidentes la sociedad de Villavicencio etc. no estaba en el radar no lo conocía salió sí sí tiene razón 21 estamos 8 o 10 puntos abajo y de ahí lo único que ha hecho es bajar bajar nosotros subir ya estamos arriba pero lo más importante es la tendencia pero si algo falta es uno a uno y vamos a ver quién es quién es fundamental es torta absurda del esquema del debate creo que se va a evidenciar quién es el mejor candidato cuál es la mejor propuesta y creo que sin duda de lejos la mejor propuesta es aquella de la revolución ciudadana no le quitamos más tiempo economista entendemos que tiene una agenda bueno ha sido un placer muchas gracias a ustedes bien gracias por habernos acompañado un abrazo que esté muy bien que la próxima entrevista sea muy pronto y que sea presencialmente ojalá su situación jurídica cambie porque yo particularmente pese a que no sé porque mucha gente yo en mi opinión como lo que te dice al principio odio y todo lo demás yo trato de ser objetivo hay cosas que me gustan y no me gustan y yo lo he dicho públicamente que la situación suya por el procedimiento porque el proceso no lo sé lo que pasó en plena pandemia se ve a las claras que lo suyo fue una persecución política y una justicia selectiva y como hombre de derechos yo tengo que solidarizarme con usted en ese aspecto económico si escuchó los audios aquí sé las que se han filtrado reconoce que todo es nulo que nos cambiaron la acusación pero cuando le toca eso nos condena ¿por qué? porque pactó con Moreno y Romo para que lo hagan presidente de la Corte Nacional estamos hermanos de corruptos por eso si no permite gobernar a Luisa maremos una constituyente pero cumpliremos con nuestro pueblo a no perder la fe manaví del alma hasta la victoria siempre gracias por habernos acompañado economista Rafael Correa expresidente de la república hoy desde México nos ha acompañado desde México yo quiero bueno ya se nos fue vámonos a la pausa después de la pausa comentamos por favor brevísimo a la pausa espero que este video haya sacado de las dudas a muchos ecuatorianos referente a lo que piensa el expresidente Rafael Correa y también algunos detalles de lo que sería un hipotético gobierno de Luisa González amigos nos vemos en un siguiente video saludos gracias por ver el video